vamos a hacer una revisión a la caña de Calcunan, la espectra mira esto un dedo de fina 19 de buck, increíble todo montado fuji, es blanca perlada espectra legering es una caña, con todo en cap que es finito tío, que pasó puntero híbrido, bastante sensible, esto tiene que pesar muy muy poco acción 60-100 que aguantaría algo más, porque es una caña de legering 430 gramos de caña, vamos, guau que pasada, y el precio es de derribo de derribo, vale, 125 euros no te digo nada no te digo nada, vamos todo fuji, legering, pura y dura una piriguería, no, también para pescar las piedrecitas, un espironcillo con plomo 100, 110, 120 gramos fantástica la caña, que bonita, muy muy bonita en la caña no te digo nada chau